Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Ponte bien ready, ponte bien fina Porque te va a pasar la vera en tu esquina Ven, ponte bien ready, ven, ponte bien lista Porque esta noche te vas pa' la pista Tú duermes el día, tú duermes el día Para la noche bailar encendía Tú duermes el día, tú duermes el día Para la noche bailar encendía Perderemos la mente en mi cuarto y con tu cuerpo caliente Me gustó esa forma en que tú bailas el embo Perderemos la mente en mi cuarto y con tu cuerpo caliente Me gustó esa forma en que tú bailas el embo Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Porque te voy a pasar la vida en tu esquina Porque te voy a pasar a ver en tu esquina Ven, ponte bien ready, ven, ponte bien lista Porque esta noche te vas pa' la pista Tú duermes el día, tú duermes el día Para la noche bailar encendía Tú duermes el día, tú duermes el día Para la noche bailar encendía Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Ella quiere el estrés, ella quiere el estrés Después del party mami vamos a hacer el sexo Oye mami, así que vente a mi bien Hagamos cosas raras que no quiten el estrés Sé que tú estás bailando Y tu cuerpo mami tú lo estás mediendo Súbelo así y síguelo bailando Que tú bien sabes mami que tú te estás excitando Tú me lo dices a tu manera Suave, lento, lo hacemos como quieras Que tú bien sabes que es un ritmo universal Yo sé muy bien mami que conmigo va a gozar Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar No sé si se ponga bien buena Que se me alisten esas nenas pa' salir a vacilar Que se me ponga bien buena Esa nena, esa nena Oye mami, estoy llenando un montón de música de Only John Lee, Gio, Alcamañoro, de Polo Esto es el lugar de lucha que hoy en día Los Rockets Mami, dente un poquito Dame un pillito Quítate la ropa y hazlo suavecito Un 6 sensual, ella quiere bailar Los Rockets y son guías tirando a matar Tú sabes Oh yeah, tú sabes que hacemos Arriba ta una cabeza, mamá Te vamos a cavar Oh yeah, este es el song killer De ande are musical DMP, la máquina que domina a la máquina Tchia 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 Tchia